44, 53, ojalá y se termine este partido ya que nuestros anillos corren el riesgo de ser desprendidos por estas grandes jugadas, mirenlo nada más, así deben de entrar. No, que ya se los quieren llevar a la casa, como ahí no tienen, para que se pongan a practicar allá en las noches. Bueno, miren el 6, y se las va a hacer, y se las va a hacer, ya vamos a parar ese partido si no le echen ganas. Vemos ese chaparito. Tuve el honor de llevarlo en dos grandes partidos por allá, por Tepejillo y el Rosario, a ese gran jugadorazo, el más alto de la República Mexicana. Óscar Alvarado se llamaba, Óscar Alvarado con 2 metros 27 centímetros, donde parado, clavaba el balón, parado sin necesidad de brincar. El jugador más alto de la República Mexicana, tuve el honor de llevarlo con el equipo Amigos de Alcatraz. Y ese era su lujo, ¿no? Entrar, el ángulo de balón, y ese traslábarlo así, que no efectivamente, no temer en su ciudad. No, 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 no. Me acuerdo, en Tepejillo, en aquellos años, nada más estaban los equipos, y casi no había mucha gente. Pero cuando Carlos Alvarado llegó, entró a la cancha, la cancha se puso así, como en estos momentos, para ver jugar a ese jugador, el más alto de la República Mexicana. Aquellos tiempos, aquellos tiempos, serán el fruta al pueblo que tenía. ¡Allá la clavada para... ¡Allá es para todos! ¡Todos, ya! Los jugadores son puras clavadas. Tiene todos los jugadores que sacó el partido. ¡Vaya que todos! ¡Vaya que todos! Bueno, si necesidad que haya compuesto el aire en las clavadas, son puras clavadas ya. 50-61, Toro. 61-50, Toros. 61-50, Toros. ¡No llegamos! ¡No llegamos! Plaza-50, que lo vayan. Y otra vez, vamos a ver si se le escapa Aquí lo tiene, aquí lo tiene Y en avance, el equipo Un aplauso para él Bien buena jugada Quien requiera de este bonito equipo De audio, está a su disposición Regáñalos, regáñalos Y los organizadores del Jaripeo Les hace esta intimidación a todo el público Para que después de este bonito partido Pasen allá en el campo de béisbol Ahí se va a llevar a cabo un bonito Jaripeo Así es que después de este partido Nos vamos al Jaripeo, todo el mundo 73-58 Favoreciéndole al equipo rojo Toros, representativo del equipo Vemos ahí el número 23 El número 23 Haciendo un bonito tiro Logrando tres puntos más Vamos ahí, vemos al equipo Vemos ahí El partido a punto de terminarse Duradores y Santo Domingo-Tamabuxtla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vemos ahí Grandes clavadas Bonitas jugadas Entre estos dos equipos Vemos ahí Bien, bien ochenta, sesenta y tres para todos ochenta, sesenta y tres ochenta, sesenta y cinco un minuto de juego licenciado el minuto aquí está ochenta, sesenta y cinco vamos a ir que pase, que bonita, que bonito enceste en este gran jugador con el número once qué espectáculo, estamos disfrutando aquí en Santo Domingo Tonaoíxtla quiere hacer un tiro de tres se acomoda, tira y nada vemos ahí a tricturadores a ver qué hace este gran jugador no, tuvo miedo entrar el número diez, miren tira, falla vemos ahí otra pase otra pase otra pase otra pase muy bien muy bien vamos a ir el número seis a ver qué va a hacer y el tiempo termina no no